Música La reina de Los Ángeles de Capuchinos está deleitando a la carrera oficial a su paso por la plaza de las Tendillas. Esta Virgen que junto con el San Juan que la acompaña de manera inmutable, tallados por Luis Álvarez Duarte en 1980, están haciendo con paso firme y elegante una exhibición de cofradía del segundo paso de la Hermandad de la Sangre. Vemos el azul que inunda también el manto y el sin pecado un manto que contiene la particularidad de tener unos ángeles añadidos de orfebrería al bordado. Y que es un paso que decíamos muy fiel a sus principios. Ellos tienen lo que es su imagen hecha de su paso en la calle, la piña cónica, el manto con sus añadidos ángeles de orfebrería. Es un paso muy elegante que ha adquirido un resultado magnífico en lo que es la contemplación del mimo en la calle. Porque además también observamos a modo de farol de cola esos fanales con un micocirio que es la única iluminación que lleva la parte posterior del paso. Efectivamente, normalmente los pasos de palio lo que suelen llevar es unos candelabros de cola a arbóreos y en este caso se han sustituido por esos dos fanales. Vemos ahí la representación de las otras dos hermandades vecinas, de la hermandad de la paz y de la hermandad de los dolores, junto a la presidencia, los cereales. Una hermandad donde Frédricardo ha sido fundamental para definir su esencia. Sí, efectivamente. Frédricardo ha dejado su impronta en muchas hermandades dentro de la Semana Santa cordobesa y esta es que podemos decir que es hija de Frédric Ricardo, la hermandad. Él fue el precursor de ella y en el que ha volcado todo su entusiasmo. Escuchamos los sones de la banda María Santísima de la Esperanza. Escuchamos los sones de la banda María Santísima de la Esperanza. El inconfundible palio Burdeos que nos comentaban además que ha sido ampliado para esta Semana Santa, bastante recto con esas borlas inconfundibles y esa crestería de orfebrería, que es un palio bastante cerrado, puesto que solo se mueven las borlas realmente, porque las bambalinas son bastante estáticas. Y ese manto también realmente un sello de la hermandad, un manto de terciopelo azul, con bordado en oro y seda del siglo XVIII, de Piedad Muñoz y aplicaciones de plata y marfil de Ramón y Loli y León Peñuela, y que fue precisamente donado por la duquesa de Cardona en el año 1995 y que es uno de los mantos, yo creo, más espectaculares o al menos más visuales de la Semana Santa. Sí, evidentemente. Ya hemos comentado con que con ese aditamento de los ángeles de orfebrería, pues rompe un poco el manto tradicional, el manto normal, y que distingue total y absolutamente este palio en la calle. Vemos la imagen del San Juan confortador, ese discípulo amado, que en Córdoba solo procesionan dos hermandades bajo palio, que son la hermandad de Pasión, de la Virgen del Amor, y la hermandad del Císter, con la Virgen de los Ángeles y San Juan, porque hay una tercera, que sería la Virgen del Desconsuelo, del Sepúrcuro, pero ahí va también María Magdalena. Y aquí vemos ya las ensangrentadas filas, en sentido metafórico, entiéndanme, del hábito del buen suceso. Una hermandad que tiene su sede canónica en la parroquia, en la iglesia de San Andrés, y que se fundó en el año 1973. Fue una de las estampas clásicas de la Semana Santa de Córdoba, junto al Nazareno y al Prendimiento, que fueron durante décadas las tres únicas hermandades que hacían estación de penitencia el martes santo. Efectivamente, cuando la hermandad de la Expiración pasó al Viernes Santo, porque la hermandad de la Expiración, recordemos todos, que hacía su estación penitencial en el martes santo. Cuando pasó al Viernes Santo, evidentemente, quedaron estas tres hermandades solamente en la tarde-noche del Viernes Santo, de la Semana Santa de Córdoba. Sería en el año 1986, cuando el martes santo se entrequisiera con la hermandad de la Santa Faz, y ya eran cuatro, pero al año siguiente, en el 87, volvieron a ser tres, porque el Nazareno pasó a la madrugada. Un Nazareno que se mantuvo en la madrugada hasta el año 2000, siendo 2001, cuando ya pasaría al Jópez Santo. En el año 89 se incorporaba la sangre, en el 95, en el 96, la agonía, y finalmente hoy, en 2014, la universitaria. Por tanto, estamos viendo que el martes santo, que ha sido tradicionalmente el último día en incorporarse en números de hermandades, hoy lo encontramos ya al mismo nivel que el lunes, que el miércoles, que el domingo, que el jueves, que todos los días de la Semana Santa ya cuentan con seis hermandades en su fila. Efectivamente, la Semana Santa de Córdoba, poco a poco, paso a paso, ha ido configurándose en sus días, de forma que hoy en día no podemos decir que haya ningún día que flojee dentro de lo que son las estaciones penitenciales de las hermandades. Para mi parecer, queda a lo mejor, tal vez, una asignatura pendiente, que sería el sábado santo. Pero, en fin, esto será cosa de irlo viendo progresivamente y con el paso de los años. Pero sería bonito que la Semana Santa de Córdoba tuviera su complejidad más absoluta, incorporando también al sábado santo. Todo será cuestión de ir viendo cómo se desarrollan los acontecimientos. Aprovecho esta imagen, aprovechamos esta imagen del Cristo de la Universidad para comentar un Twitter que nos decía un compañero, dice, Manuel, impresionante el Cristo de la Universidad, aunque pica que salga en la madrugada. ¿No será esa también otra asignatura pendiente, Santi? Pues posiblemente la madrugada ha sido un momento histórico en la Semana Santa de Córdoba, como hemos hablado anteriormente, y que se mantienen las poblaciones en la provincia, donde el Nazareno ocupa un lugar primordial y preponderante en la Semana Santa de distintos pueblos. La Rambla, especialmente, podemos citar a nuestro Padre Jesús y tanto y tanto otro. En Córdoba tenemos perdida la madrugada, los intentos que se han hecho. Históicamente, la buena muerte es el único sello que ha aguantado. Sabemos que en los años 90, lo acabamos de comentar, el Nazareno y la hermandad de la Merced quisieron apostar, la Merced se desmarcó cinco años más tarde, el Nazareno aguantó casi una década, bueno, más del 87 hasta el 2000, más de una década, y sin embargo, bueno, la madrugada, permítame, no cuajo. La madrugada es muy difícil que cuaje mientras no se articule el que hermandades de gran potencial devocional pasen a esa madrugada. Porque, evidentemente, una madrugada se hace muy larga, sobre todo cuando ya se ha tenido una tarde de Jueves Santo, y una madrugada añadida se hace muy larga. Y para eso habría que incorporar hermandades de un peso muy específico dentro de la Semana Santa de Córdoba. Y ya sabemos la complejidad que conlleva el mover cualquier hermandad de día, de salida en Córdoba. Porque pensamos que algunos pueblos de la provincia, como he visto, o Málaga o Sevilla, realmente no duermen en 48 horas. Enlazan el Jueves Santo por la tarde, madrugada, viernes santo mañana y viernes santo tarde, y hasta casi la madrugada del sábado son 48 horas, donde no duerme, donde no se pone el sol. Efectivamente. Aquí, desgraciadamente, no hay tradición de eso. Entonces, para que se pueda llevar a las personas nuevamente a ocupar esas horas de madrugada, unas horas que, evidentemente, se hacen muy pesadas, vuelvo a reiterarme, habría que llevar a hermandades con un peso específico muy fuerte dentro de la Semana Santa de Córdoba. ¿Puedo crear un atractivo social y quizá turístico? Sin duda. Y marcando lo que ha comentado Manolo, la diversidad de las hermandades. No puede haber en una madrugada solamente hermandades de silencio, sino que tendrá que haber una variedad que enriquezca a una posible madrugada y que le dé el valor que yo creo que debe tener. Pues con esta idea que nos lanzaba un tuitero de ver el Cristo de la Universidad, que ahora vemos entrando en el Patio de los Naranjos, cuando la noche está empezando a caer al borde de las nueve menos cinco de la tarde-noche y vemos detenida a la Virgen de la Trinidad con dos directos aquí en Onda Mezquita. En la calle San Fernando vemos a la Virgen de la Trinidad justo detenida a la altura del compás de San Francisco para dirigirse a la carrera oficial. Y, por último, vemos, como decíamos, aquí en la Plaza de las Tendillas, aunque no lo están viendo porque todavía son cortejos de Nazareno, al buen suceso. Por tanto, tres puntos de directo, la Catedral, la calle San Fernando y las Tendillas que nos están haciendo que pasemos un Marte Santo, una vorágine, cofrade, envidiable, con respecto, como decimos siempre, pues mirando a los años anteriores, donde repetimos desde 2010 no había Marte Santo en Córdoba y qué Marte Santo estamos viviendo en este 2014 con estas seis hermandades. Veíamos aquí la sobriedad y el silencio del Cristo de la Universidad que nos facilita a nuestros compañeros del Cabildo ver cómo entre naranjos llegaba al primer templo, mientras el incienso humea a los pies de la Reina de la Trinidad. Igual con candelería encendida. Nos estamos fijando ahora mismo en este detalle, como comentábamos antes de los hachones, que ya nos añadía en tuitero que, bueno, que el Nazareno sí que ha mantenido los hachones, ha sido la resistencia a los cambios. Y comentábamos esto de la madrugada porque un contertulio el domingo decía ¿qué querrá hacer la Esperanza con cubrerostros de terciopelo en el natal de Domingo de Ramos? ¿No será que tiene segundas intenciones? Por lo que yo tengo entendido, hubo conversaciones con la hermandad de la Esperanza para que pasara la madrugada. Lo que pasó en esas conversaciones ya no me ha llegado, pero no sería una mala propuesta una hermandad con ese tirón popular que tiene el que pasara al jueves santo. Pero volvemos a repetir, el gran problema de la Semana Santa cordobesa es mover a las hermandades de su día de salida tradicional para pasar, evidentemente, por muy bien conformada que se pudiera hacer esa madrugada, pasar a una experiencia nueva que no sabemos cómo va a responder el pueblo de Córdoba. Sí, sí, claro. Así puede ser, hermandades muy asentadas en su día y con cuerpos de Nazareno, pues también es complicado que entender que salen muchos jóvenes, muchos niños, pues trasladar a esos hermanos a una madrugada, bueno, pues tener sus dificultades y que las hermandades en su madurez, pues seguro que valoran en la medida de ese problema que se pueda plantear. También hay que tener en cuenta a la hora de mover a las hermandades de su sitio, de su día de salida, hay que tener en cuenta la idiosincrasia de este pueblo nuestro, ¿no? Hay, desgraciadamente, cada vez menos, es verdad, también hay que hacerlo notar, pero desgraciadamente hay mucho cordobés que una vez que ha hecho la estación de penitencia con su hermandad, si es domingo, de ramos, luna o martes santo, a partir del miércoles, pues se van a otros lares, llamándole a lugares de playa o a lugares de montaña o a otras ciudades a ver otra Semana Santa. Esto es un asunto muy complejo y que evidentemente, como ya se ha dicho, se han hecho intentos, pero que hasta ahora no han fraguado. Esperemos que algún día puedan fraguar y que la Semana Santa de Córdoba pueda contar con una madrugada fuerte y potente. Pues dos dolorosas, la bajo palio de la Trinidad, de Antonio Salto y la descubierta al raso de la Iglesia del Juramento, de Miguel Ángel González Jurado, el recogimiento en el patio de los Naranjos, la festividad en la calle de la Feria, las dos Semanas Santas que se unen en una. Ayer lunes, clarísimamente, lo veíamos después de ver aquí a la Veracruz, nos pasaba sentencia y luego el Viacruz y dijimos, vaya cambio, vaya lunes santo, incomparable, pues también vemos este cambio en este Martes Santo. Lo veremos mañana con el silencio blanco y misericordia y el Jueves Santo, porque todo tiene su cara y su cruz, porque todo tiene su sombra y su luz y la pasión de nuestro Señor y nuestra Semana Santa es sombras, son tinieblas, pero también es luz de vida y luz de resurrección. Una luz que estamos contemplando aquí porque ya oímos con toda la viveza, con toda la fuerza que la banda que nos trae a nuestro Padre Jesús del Buen Suceso, la banda de nuestro Padre Jesús Nazareno de la localidad sevillana de Peñaflor, nos trae a la otra escena de la calle de la Amargura, en ese Vía Crucis que sigue el Señor y que nos va, hemos visto ya en la calle San Fernando y en la catedral a la Santa Faz y ya por carrera oficial estamos disfrutando ahora sí de ese complejo y a la vez riquísimo, delicioso misterio que nos trae la Hermandad del Buen Suceso desde la parroquia de San Andrés. ¡Gracias! 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 La cuadrilla que comanda Antonio Jesús Ortega, de 40 costaleros, se ha detenido justo en el palco de salida de la carrera oficial. En este misterio que componen la figura del Señor, anónima del siglo XVII, y la Virgen de los Dolores, que también, de principios de esta misma centuria, que completan todas las imágenes de la Magdalena, San Juan, Simón de Cirenes y el soldado romano, las santas mujeres, que son Miguel Ángel González Jurado a lo largo de los años 90, y que configuran este encuentro de la calle de la amargura de nuestro Padre Jesús del Buen Suceso, como decimos en este primer misterio, un exquisito misterio, una iconografía que además también ha ido cambiando con los años, pero yo creo que la hermandad ya se ha encontrado en esta composición. Me recordaba la composición de las imágenes de La Dolorosa al final con San Juan y María Magdalena, estas dos últimas imágenes de González Jurado, me recordaba muchísimo a la misma composición del palio del sepulcro, por eso también las mismas dos imágenes del mismo autor y la misma composición de tres, la Virgen escoltada por los dos. Sí, bueno, es inevitable que evidentemente ante imágenes concebidas y realizadas por el mismo imaginero, pues siempre haya una similitud y haya como mínimo ese chispazo de acordarse de él, ¿no? Entonces, es lógico que nos transportemos a otros pasos, a otras imágenes. Porque, si no me falla la memoria, hay tres apóstoles de San Juan que tenemos en Córdoba de las Rubias de González Jurado. Este que vemos en pantalla, el que acompaña a la Virgen del Desconsuelo y el que está dentro de la Santa Cena, de la hermandad de la Sagrada Cena. Por tanto, estos tres, el mismo apóstol recreado de tres formas diferentes por el mismo escultor y que aquí se dirigen ya hacia la Santa Iglesia Catedral. Porque la hermandad del Buen Suceso, dentro de todas las que hacen estación de penitencia en la catedral, como le ocurre a la hermandad universitaria, primero transitan por la carrera oficial y luego ya pasarán a la Santa Iglesia Catedral. Se nos escapaba por la rapidez del directo y de todos los puntos que estamos ofreciendo que la hermandad anterior, la hermandad del Cister, incorpora un tercer titular que pasa desapercibido, que es el Cristo de la Presentación, ese Cristo de talla académica, que abre el cortejo en el tramo de Virgen y que es de Antonio Bernal y que, bueno, pues, la verdad que la confradía a veces recuerda y dice, no, no, que nosotros tenemos tres titulares, dos de Cristo y uno de Virgen, lo que pasa es que uno va sin paso. Pues, con este camino del Calvario en el que el cirineo, el único cirineo que además procesiona por Córdoba, pues, les dejamos unos instantes de publicidad y volvemos aquí en Onda Mezquita con el Marte Santo de Córdoba. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!